Bueno, mis amigos, ya llegamos a Seyoch, otra comunidad linda de Cubulco, Baja Verapaz. Así es de que ya estamos presentes acá. El motrio ya llegó y ahora pues nos vamos a dirigir a entrenar este motor a Don Francisco Alonso Ruiz. ¿Quién se lo regaló a su hija? Qué bueno. ¿Y cómo se llama su hija? Ah, bueno. A ver, a ver, por favor acá, ¿un agradecimiento para quién? Lo agradezco. Buenos días, Patojo, ¿dónde están? Si me escuchen ahora, entonces yo les agradezco mucho que ustedes nos apoyaron económicamente, que ustedes sus sueños realizaron estar allá. Pues Dios les bendiga en su trabajo y siga adelante, entonces. Claro, ¿y quiénes son ellos? Randy, Kennedy, Brahe. Qué bien. Las quiero mucho, Patojos. ¿Ellos son mujeres? Es una hija y dos varones. Ah, una hija y dos varones. Sí, son sobrinas. Bueno, pues ahí estamos. Ahí está su hermana, doña Micaela. Véngase por acá, doña Micaela. ¿Y el esposo? Está trabajando, pero ¿qué se va a venir? Ay, ya yo pues solo trabajar y trabajar. Bueno, usted está se abrazando, no quiere ver. Bueno, y por acá tenemos también a don Francisco. A ver, don Francisco. ¿Qué le quiere decir usted a sus hijos? Por Dios santo, mire, ya le vino el regalo de Navidad. ¿Qué quiere decir usted a sus hijitos? Agradecimiento muy especial para los muchachos que están allá, a Kenner Abadilio, igual que Brian Eliazar y a mi princesa. Que allá está Fran de Floriz y bendiciones por este gran esfuerzo que hicieron. La verdad no lo esperábamos, pero así de emergencia tuvimos que llamar. Y gracias a ustedes por venirnos a Navidad. Bueno, pues ahí estamos. Tenemos que recorrer para... Ah, vaya. Yo contento porque habíamos llegado. Aquí empieza lo bueno. Aquí tenemos que bajar en ese caminito. Eso es seña de fiesta, de alegría, de agradecimiento primero a Dios y después a los hijos, ¿verdad? ¿Cuántos años tienen que se fueron los hijos? Dos años. Dos años. Pero mire pues, no se han olvidado de ustedes. No, la gracia de Dios. El lunes cumple... Es un año estar allá. ¿Un año? Un año y nos vamos a celebrar. Ah, pues aquí me invitan, por favor, yo vengo a borrar los tamales. Bueno, pues ahora... No sé si alguien más quiere mandar saludos o algo ahí. El papá de Brian. Ah, el papá de Brian. Está el papá de Brian. A ver, a ver, ¿qué dice el papá de Brian? Gracias a Dios que mi hijo, Brian, lo mandó unos regalos para nosotros. Y aquí todos mis sobrinos, Quénero Maudilo, Raimundo Zahualir. Y también Branditos Alonso Ruiz Cepián Padres. Yo le bendigo también a su trabajo allá, que siga adelante. Gracias, Brian, y gracias, Quénero, y gracias también, Branditos. Siga adelante. Qué bonito mensaje. Eso está maravilloso. Sí, exacto. Bueno, quiere decir que son sus hijos los que están allá. Sí, un hijo de él. Un hijo de él. Mi hermano. Ah, vaya. Qué bueno. Son tres primos. ¿Y cómo se siente usted esta mañana? Ah, calidad. Calidad, ¿verdad usted? Calidad, calidad. ¿Agradecido con Dios? Ah, calidad porque Dios me dio todo de ese luso. Díselo, esa mañana. Qué bueno. Ay, gracias. Eso es lo bonito. Miren, muchachos, esta es la alegría que viven los viejos. Miren, los viejitos no se olviden de ellos. Véngase para acá, mi papá, véngase. A ver, ¿qué pasó con las mamás, hombre? Vénganse para acá. Ah, eso tiene miedo. Andan huyendo ustedes. Vénganse para acá. Así es de que por ahí están las mamás también. Ahí, vénganse, no tenga pena. Ahí, vénganse. Ahí está. Bueno, de verdad, qué alegría el poder compartir aquí con ustedes. Nos alegra mucho que nos hayan recibido muy bien. Y, por supuesto, pues hay que dar gracias a Dios porque no todos los hijos son iguales. Hay unos que se van para Estados Unidos. En el camino están llamando. Mamá, yo voy por tal lado. Mamá, voy por otro lado. Mamá, estoy entrando. Mamá, ya llegué. Vean, ya llegó la gran diabla. Se olvidaron de los papás. Se olvidaron de los papás. ¿Y dónde los va a buscar uno? A las discotecas. Ah, paseando. Mejor no digo nada porque me van a regañar allá en Estados Unidos. Pero no todos son iguales, ¿verdad? No todos son iguales. No todos. Hay patojos que van a trabajar, ¿verdad? Hay gente que va a trabajar. Se divierte, pues ni modo derecho. Tiene de divertirse, ¿verdad? Pero lo importante es que haya alegría en la familia. Ah, bueno. Y por acá, pues ahí está el joven que va a entregar algo ahí. Muchas gracias. Muy bien. Así es de que va. Ahí está, ahí está, ahí está. Un aplauso ahí. Miren, pues ya más tardecito le hacen una ruedita y luego sacan 15. 15 pedazos ahí. Muchas gracias. Muy bien. Así es de que solo eso le mandaron. Solo el pastel, no hay más. ¿Qué estaba esperando usted? Molino. No, no hay. Solo pastel, me dijeron a mí. Te llevás el camión mejor y le llevas su pastel. Ese es su regalo, ya no hay más. Bueno, vénganse para acá. Vamos a empolgar su... Como digo, ahí están los... Es de que estamos con gran alegría acá con toda la familia. ¿Están alegres? Sí. Ah, vaya. Muy bien, den un aplauso pues, hombre. A estos tres nochacos que están allá en los Estados Unidos. Vénganse aquí conmigo, papá. Vénganse conmigo. Así es de que allá está Brian, se llama su hijo. Brian está trabajando allá. Vaya. Mira, Brian, aquí está tu papá. Sí. Muy contentos, muy felices. De que estén participando en esta riesta. Y luego, patojas, aquí está su mamá también. Allá está su papá. ¿Y usted es? Su madre. Ah, su hijo, Kenner. Vaya, muy bien. Así es de que ahí está esta linda mujer. Kenner, aquí está tu mamá. Ojalá que seas agradecido con Dios y con esta mujer que ha sufrido bastante para que llegues allá. Así es de que hoy tu papá no está porque como tu mamá es la que manda en la casa, lo mandó a trabajar. Vaya. Muy bien. Bueno, muy bien. Así es de que vamos en este momento a recibir con un aplauso al Pocrío. Ahí está el Pocrío. Así es de que a ver si hay fiesta o no hay fiesta. Bueno, el Pocrío. Ahí estamos. Y acá pues. ¿No hay fiesta? Bueno, aquí. Pasen para acá. Aquí les entregamos entonces su motor. ¿Qué más tiene? ¿Solo? Solo. Pero si me lo compras no hay problema. Ahora los patojos lo pagan allá en Estados Unidos. Así es de que aquí se lo entregamos. De la vuelta. Ahora aquí por favor mamá. Ahí está. De la vuelta. ¿Y dónde está el papá? Cuando tenía 15 años ahí no se desprendía. Ahora ya que se quede allá. Vénganse para acá. Vénganse para acá muchachos. Aquí estamos. Vénganse para acá. Así es de que aquí estamos tratando la manera de... Ahí están los vecinos que nos van a ayudar a cargar. Así es de que vamos a hacer pequeños videitos chiquitos cuando vayamos para la casa y lleguemos allá. Bien. Con esto hacemos una pausa. ¡Adiós!